Bueno el siguiente truco es muy útil y muy fácil de utilizar, nos permite movernos entre una aplicación y la otra rápidamente Por ejemplo si estamos viendo un vídeo en YouTube y simultáneamente estamos chateando con otra persona en WhatsApp o alguna otra aplicación Eso lo podríamos hacer también con pantalla dividida pero esta es otra forma de hacerla simplemente presionando rápidamente el botón que está en la parte de abajo en el cuadradito Si presiono rápidamente el sistema me va a llevar entre una aplicación y la otra realmente entre las dos aplicaciones yo haya abierto o estoy utilizando recientemente Así que presiono rápidamente y así pueden cambiar ustedes rápidamente entre ver un vídeo o estar revisando el Facebook, ver el vídeo y regresar a contestar a WhatsApp Si lo hacemos lento, si lo presiono una sola vez pues voy a activar lo que es multitarea pero si lo presiono rápido pueden ver cómo podemos cambiar entre una aplicación y la otra